Un tiburón lo mordió, lo mató, después el otro, no sé qué coño le pasó, después otro se cayó sin querer, queriendo a la parte del agua y a lo random también llegó el tiburón, después llegaron los buzos, los buzos, creo que sí, los buzos, esa gente que se mete al agua, a como que, ¿cómo se llama eso? Bucearon, eso, no, yo soy mala, y bueno, vieron el avión y después cuando ya los iban a sacar, vino el tiburón y se comió al que estaba buceando, o sea, buzo, es alguien muy listo, bucear, estoy diciendo a la gente que bucea, creo que sí dice bucear, la gente que bucea en mar, no sé, no sé, no sé, y bueno, no lo terminé, porque me estaba dando demasiado sueño, iba a dormir y me dijeron que no, que tenía que ir para el día temprano, fue mi internet, pero bueno. Entonces mañana tenía mi día planificado de que iba a ir otra vez a arreglar otra casa y averiguar el precio del otro, que me dijeron por aquí, que también me dijeron que era económico, a ver cuánto cobraban, y de ahí, en la tarde, este, hacerme la queratina, o sea, el cabello, y nada, más nada, una amiga me dijo que la acompañara, o sea, Camila, la que estaba en el live hace rato, que la acompañara a que se iba a pintar el cabello, pero ajá, yo también me quiero arreglar el cabello, así que no. Le dije que si terminaba primero, iba y la acompañaba, y bueno, no voy para el gym porque los químicos de la queratina y tal, de paso me voy a sudar el cabello, entonces me dijeron que para qué me lo voy a arreglar, si lo voy a sudar después, entonces que no puedo entrenar ni mañana, ni pasado mañana. El viernes sí, pero es que el viernes está mi mamá aquí, entonces tengo que aprovecharla antes que se vuelva ahí, y bueno, porque mi mamá no vive conmigo, y tampoco vive aquí en Venezuela, entonces, ajá, o volverla a ver, es un peor. La misa es el jueves, y el acto de grado es el 19. Cuánto tiempo se va tu mamá, es que yo duré cuatro años sin ver a mi mamá, casi cuatro años, después la vi, y la vi el año pasado, en agosto, duró un mes allá, después en diciembre la volví a ver, y al parecer la voy a ver ahorita en julio, que vine con mi hermano, que mi hermano tengo casi cuatro o cinco años sin verlo también. Entonces, ajá, porque ella se va a dormir, porque mañana es otro día. Bueno, aquí amanece viviendo, ustedes me quieren ver babiando. Mañana es nueve, porque hoy es miércoles. Verga, marico, siento que los días están pasando volando. Sí, infectado acuático. Te odio, mi Terequina. Te odio. Y ese tiburoncín. Ah, por los dientes. Sí, que hice. De paso y te ríes, lo siento. No te vuelvo a decir más nada, Mr. Skinner. Ahora sí me arreché contigo, porque de paso me remelas. Remelas, remelas. Remelas. Jódete. No te voy a hablar. Ahora sí es verdad. Te voy a hablar como por una semana. Así me escriba, no te voy a responder. Así que no pierdas tu tiempo escribiéndome. Siempre dice, de paso 1541 se ríe de mí, porque siempre digo lo mismo. Ok. 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 Teimo. Demasiado, o sea literalmente ha sido un cambio enorme porque yo siempre me acostaba a las 9 y 10. Ah, ya. Comprendo. Estás preciosa. Gracias. Como a las 7. Sí, vale. Yo antes me acostaba tempranísima, tempranísima. Lo que pasa es que también tengo sueño porque no dormí en la tarde. Que en la tarde yo recupero energía. Pero ya se sabe. Estoy moriendo en sueño. Sí, porque, o sea, es porque tengo que abrirle la puerta al señor allá porque si no mi papá me regaña. No se me olvida que sigo arrecho contigo. Así que, nada. No. Lo vas a decir después de reírte. Nada. Tuviste malo primero. Fue si yo. Tú también. Que me remelaste. Que ella sí, sí, sí. Que sí, qué, qué, qué quiere. No, no, no. Trabajo. No te vuelvo a dormir. No, no. Me voy a dormir. Nada. Chao. Feliz noche, mi gente. Cuídense. Nada, mi Terequina. Chao. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video.